Hace 31 años no se vivía un acontecimiento histórico que despertara el interés de medios internacionales como lo fue la visita del Papa Francisco en nuestro país. En las primeras páginas de medios como el Observatore Romano, Corrier de la Acera de Italia, El País y La Vanguardia de España, Le Parisien de Francia, El Nuevo Gérald y el New York Times de Estados Unidos aparecen las fotografías del sumo pontífice regalando su carisma y amor en varias ciudades de Colombia. Los medios destacan las súplicas que ha hecho el sucesor de Pedro para Colombia y su país vecino Venezuela. Renovación de fe y enseñanzas como el perdón y la esperanza son unos de los regalos que nos dejó el Papa en su histórica visita.